Hola, ¿cómo les va a todas? Hola a todos, hoy vamos a tener la charla 7 del curso sobre economía ecológica desde la base, vamos a estar charlando sobre algunas cuestiones que vinculan al aspecto o algunos aspectos que se relacionan con los modelos agrícolas y los sistemas alimentarios y algunas definiciones específicas, son los distintos sistemas alimentarios que estamos teniendo. Algunas relaciones y recordarles un poco lo que habíamos hablado en la charla anterior como comparativa de las metas competitivas, los motivos y los por qué de alguna manera consideramos que la comida de base industrial, los alimentos de base industrial, son básicamente comida barata pero que termina siendo muy cara para las sociedades en términos de su salud y de los recursos naturales que esto implica y especialmente también desde su relación específica con aquellas cuestiones que tienen que ver con los impactos ambientales de este modelo agrícola en particular. Es decir, uno de los principales problemas que estamos teniendo, que está teniendo la sociedad hoy en día, no se deriva solamente de los estilos de producción y los tipos de productividad que se tienen, sino especialmente de los impactos que esto genera. Vamos a acercarnos un poquito también a un concepto que quizá para algunos es original, para otros no tanto, que es el de regímenes alimentarios, que no tiene que ver con un régimen alimentario, con una dieta, sino que en realidad sí, es un estilo de dieta que se impone particularmente a la sociedad a lo largo del tiempo pero que de alguna manera hay que considerar en cuanto a sus aspectos de política y de su ubiculación con las políticas públicas. Y por el otro lado vamos a estar viendo también algunas cuestiones que se relacionan con un abordaje, una disciplina bastante interesante, no una disciplina, sino un método bastante interesante que usamos mucho en economía ecológica, que son los sistemas de multiquiterio social, básicamente como para dejarles algún abordaje relacionado con este tema de los sistemas de multiquiterio. Y en ese sentido relacionado con los temas de multiquiterio, algunos aspectos en particular que se vinculan con el sistema NAIAD y ese tipo de aportajes y metodologías. Una de las cosas claras que tenemos que entender y recordar y no permitir que se nos imponga la medida de que toda la gente come de la misma manera es justamente esto que se vincula con la diversidad de los sistemas agrícolas del mundo. Y una diversidad que claramente no podemos perder frente a la rica, riquísima complejidad que tiene el sistema alimentario y que de alguna manera la forma industrial o la forma más industrializada de producción agropecuaria lo que pretende es llevarnos hacia una simplificación, hacia una modelización de aspectos occidentales de consumo que no son los que responden particularmente a todas las culturas y a todos los escenarios y a todos los escenarios en este mundo que es muy diverso. Pero sí por el otro lado recordar también que además de esta diversidad en los sistemas alimentarios, nosotros tenemos que considerar y contemplar una cuestión que es importante que tiene que ver aspectos que van no solamente desde la producción y quedarnos ahí, sino desde la producción, la utilización de los recursos naturales de base para esa producción, los canales de logística, de transporte, de comercialización, de mercadeo, de consumo y de residuos, digamos, o de generación de residuos que tienen estos modelos agrícolas. Y eso hace a una comprensión un poco más grande o más macro que hace a esa complejidad. Una complejidad que cuando uno lo mira en la gran foto del sistema alimentario mundial la ve como justamente lo que estoy diciendo, pero que a veces no se pone justamente en valor en términos de lo que implica esto en términos de materiales o de flujo de materiales, en términos de energía, los costos energéticos que digamos que cuesta este modelo alimentario, que en definitiva es un modelo energívoro, también en la forma no solo de consumir los productos que genera, sino la energía que demanda, digamos, la producción de cada uno de esos productos. Es decir, la agricultura industrial hoy en día es una agricultura que no deberíamos llamar de alta productividad, sino de alta respuesta, de alta respuesta a la fuertísima inyección de insumos externos, particularmente energía o energía convertida que se coloca sobre ella. Entonces, claramente, recordarán el ejemplo del huevo que mencionábamos en la primera charla, es decir, esta relación de balance entre lo que entra y lo que sale de un sistema, es importante tenerlo en cuenta en términos de la cosecha, que uno va a sacar de ese huevo, de ese grano, de esa carne, de esa madera que uno va a estar estallando del sistema. Entonces, ahí hay una cuestión importante y entender esa relación, digamos, ingreso-egreso, en definitiva el metabolismo de vuelta, es importante considerar. Considerarlo también en términos de la diversidad de la que les estamos hablando. Es decir, recuerdo que hablamos inicialmente con ustedes sobre la importancia que hay en entender estos modelos agrícolas, y especialmente estos tres modelos a grandes rasgos, estos tres modelos que estamos teniendo hoy en día, modelos que básicamente están respondiendo a lo que podemos entender como los sistemas alimentarios tradicionales, unos sistemas mixtos en los cuales hay algunas componentes que son tradicionales, y otras componentes que son, digamos, de inyección tecnológica más desde la afuera, que puede ser maquinaria, agroquímicos, procesos de cierta innovación, con una perspectiva tecnocéntrica más que de la necesidad de la producción local, pero que en definitiva responden a este modelo de la Revolución Verde, de aumento de la productividad, el plató, aparición de un nuevo insumo, y de esa mano volver a aumentar la productividad, pero aumentando también los costos ambientales, le hace externalidades que se vienen produciendo, y lo que podemos entender como los sistemas más modernos, que son los mismos sistemas de la Revolución Verde con el agregado de los extranjeros, es decir, básicamente no hemos avanzado mucho en 60 años de esta agricultura más industrializada, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. En definitiva, tres columnas hoy en día, dando vueltas en el planeta, con distintas formas de producir, prácticas de producción que podemos entender como diferentes también, entre lo que son los sistemas tradicionales, es decir, que tienen una vinculación con lo local mucho más fuerte, los sistemas alimentarios que podemos considerar como sistemas alimentarios mixtos, que como digo, tienen componentes de un lado y del otro, hoy en día serían los convencionales, son los que se relacionan a la Revolución Verde, y los más modernos los que incorporan toda la carga, digamos, toda la carga tecnológica, tienen canales distintos de almacenamiento, de distribución, especialmente lo tradicional versus los otros dos, procesos de elaboración, envasado, empaquetado, transporte y hasta el sistema de venta, que va desde la comercialización al por menor, al por menor, al por mayor, en distintos canales y con llegada en volumen, muy diferente también, realmente muy muy diferente, pero cuando uno ve la gran foto de cómo se distribuye, después, las formas de producir esos alimentos, bueno, tenemos ese modelo de la agricultura más moderna, que es esta agricultura de base transgénica, que de alguna manera entendemos en la gran foto, desde el año 96, donde se libera en América del Sur, iniciando en la Argentina, la soja transgénica resistente a glifosato, responde a un paquete tecnológico, a veces se me enoja cuando yo digo que es sencillo, pero en realidad la técnica ha sido relativamente sencilla, todo el desarrollo quizás es un poco más complejo, pero el paquete tecnológico es sencillo, es decir, es una combinación de una planta que es resistente a una herbicida, en este caso la soja resistente a glifosato, y esa herbicida, digamos, que permite una simplificación de todo el proceso de control de especies que se pueden considerar malezas para esa perspectiva, y por el otro lado también un modelo que acelera o que permite, digamos, un manejo distinto con una colocación o utilización de maquinaria agrícola que cosecha y siembra prácticamente a la par, que es el modelo de siembra directa, con buena cobertura de suelo, esto hay que destacarlo, es decir, hay una mejora en la conservación de los suelos, en términos generales sí, lo que sucede es que cuando le ponemos una carga tan grande de agroquímicos sobre el sistema, se nos termina quedando un suelo de yermo, es decir, nos cambia la flora, nos cambia la microbiota, la microfauna del suelo, es decir, terminamos perdiendo algunos controladores biológicos importantes justamente por la fuerte carga de agroquímicos que hay en el sistema, entonces no es una cosa de win-win este modelito, sino que de alguna forma permite, mejora algunas condiciones productivas, pero por el otro lado, generar otras que pueden derivar en algún tipo de conflicto, conflictividades, tanto sociales como ambientales, la agricultura moderna hoy realmente está llegando a un volumen importante, gente permite, digamos, una tecnologización tan fuerte, un gigantismo tecnológico, tan intenso como el que se puede ver, digamos, en las grandes extensiones de producción hoy en día en el Brasil, inclusive en la República Argentina, pero ha aumentado, digamos, la cantidad de personas a las que le llega la biomasa, o en definitiva también lo podemos entender como el alimento que le llega a las distintas poblaciones del mundo, que son más de 2.500 millones de personas, pero, como un poco decimos, son cultivos que dependen fuertemente de insumos energéticos externos, de materiales externos, una fuerte dependencia, digamos, de los canales de comercialización global, y también otra cuestión importante, si es verdad que son sistemas productivos por unidad de área, aumenta, digamos, la productividad por unidad de área, pero a una carga importante de energía del sistema, en el balance, ingreso a ingreso, vuelvo a decir, el número no es tan fino, ni tan correcto, ni tan vemente, para seguir tan a pies juntillas como algunos pretenden hacer. Los sistemas agrícolas intermediarios un poco son los más que hay dando vueltas hoy día en el planeta, son los que derivan de la revolución verde, esa de alguna manera originada por el premio Nobel de la Paz, Norman Borla, y su llegada de los genes norindíes, que se insertan, digamos, tanto en el trigo como luego en el arroz, y que permiten una revolución, tanto en la agricultura de los países desarrollados, como en los países en vida de desarrollo, especialmente en América Latina, en Asia, y casi finalmente en África, y se expande fuertemente también, como digo, por prácticamente toda la tierra, con una llegada, digamos, de uso de insumos externos, en balance. Algunas cosas sí, otras cosas no. Es una agricultura que tiene una llegada importante, digamos, a una población del mundo hoy en día, con un ajuste, digamos, en la cantidad de personas, a la que le está llegando, cuando uno mira la gran foto global, y no todo es transgénico, eso se ve claramente, pero sí todo, mucho de eso es agricultura de base, de base convencional, como la que vamos teniendo, y un poco, en la tercera columna, de cómo se produce toda esta biomasa por alimento, lo que podemos entender como la agricultura sustentable, que es la agricultura de base familiar, no necesariamente agroecológica, es decir, no confundamos agricultura familiar, con agricultura agroecológica, pero que algunas, digamos, de esas vertientes, tienen relación directa con la agroecología, pero son sistemas tradicionales de producción, que están llegando a 1.200, un poco más, millones de personas, que son los agricultores y familias agricultoras, que hoy en día están en el mundo, y que dependen directamente, de la estabilidad de estos agroecosistemas, entonces es como una cuestión, de que estos agricultores, agricultoras, cuya agricultura depende directamente, cuya alimentación depende, digamos, de este modelo agrícola, inclusive también son los que han sido más relegados, es decir, las INE, los Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria, esos que derivan prácticamente todos del UFDA, es decir, de la formación ideológica, basada en la productividad generada en el UFDA, de los Estados Unidos, y también en los institutos rusos de formación, que también apuntaron fuertemente la productividad, no nos equivoquemos, es decir, desde el punto de vista de la mirada técnica de la cuestión, tanto unos como otros se empujaron, digamos, prácticamente hacia lo mismo, no tanto hacia la estabilidad del agroecosistema, cosa que vieron los campesinos, es decir, los campesinos sí detectaron, y ahí nos aportaron fuertemente un conocimiento que no se estaba teniendo muy bien en cuenta, que era más importante la estabilidad, por siempre, o por un buen tiempo, que la productividad, por poco tiempo, entonces, en ese balance, es importante prestarles atención al enorme aporte que nos hicieron los campesinos, que hoy en día, uno de los problemas que está teniendo esa agricultura particularmente, de base familiar, esa agricultura, que también incluso se vincula con la otra, con algunos que hacen incluso hasta agricultura convencional, tiene que ver con los procesos de apropiación de tierras, ¿no? Es decir, lo que algunos han llamado, se llaman en inglés, land grabbing, es decir, la compra de tierras, a lo bruto, en el mercado mundial, porque no hay tanta tierra como aparece en el mercado, la tierra es limitada, los grandes grupos económicos, y particularmente el capital financiero, se han dado muy cuenta de este proceso, y la tendencia es que hay casi una búsqueda de acaparamiento de tierras por parte de los capitales más poderosos. Esto es importante, esto lo han hecho, digamos, las ONG, casi no lo han denunciado otras instituciones, pero sí hay que reconocer también que el Banco Mundial ha puesto, digamos, la lupa sobre lo que ellos consideran los riesgos sobre la cuestión de la apropiación de las tierras, el acaparamiento de tierras para fines especulativos y no productivos, que está teniendo hoy día el capital financiero internacional, que un poco da de bruces con los agricultores, y especialmente con los agricultores más jóvenes. Es decir, uno de los problemas que tenemos, además de tener varios problemas, digamos, generacionales, tiene que ver con que hay un envejecimiento en la media rural, es decir, no hay un recambio fuerte, generacional entre los mayores y los más jóvenes, pero por el otro lado, otra de las cosas que están sucediendo es que los más jóvenes no están teniendo acceso, no porque no quieren en muchos casos, sino porque no se les permite, porque no pueden, acceso a la tierra, porque esa tierra o es vendida a precios biles o los precios, digamos, que la misma tiene son muy elevados para el ingreso, digamos, de agricultores familiares más jóvenes. Y por el otro lado, la enorme compra y venta de tierras en los países en vías de desarrollo. Si bien lo que mencioné también pasa en los Estados Unidos, pasa en la Unión Europea, pasa en una cuantía mucho menor que lo que está pasando en varios países en vías de desarrollo, por caso, especialmente en África y también en América Latina. Nosotros hace unos años ya escribimos un libro justamente pensando para los 200 años de Argentina que se llamó La Apropiación y el Saqueo de la Naturaleza. Conflictos Ecológicos Distributivos en la Argentina del Bicentenario. Y ahí lo que nos dedicamos a hacer fue a relevar la venta de tierras que se estaba haciendo en el país, a extranjeros en particular, con fines que no eran productivos, sino particularmente fines especulativos. Y bueno, lo que sale del libro que ustedes pueden también bajar de la página de la Rezal que hay como la mayoría de los otros, es justamente el problema que deriva en un país que tiene agolengo agroproductivo y que cada vez en lugar de tener un índice de Gini más balanceado tiene un índice de Gini más inequitativo en el cual el poder se va concentrando en cada vez menos manos y encima de esas menos manos algunas responden ya a capital especulativo no productivo que ni siquiera tiene relación digamos con las raíces o con el anclaje del país. Es un escenario interesante para estudiar complicado digamos desde el punto de vista de las políticas pero con muy malas políticas implementadas. Crear una ley después de que se publicó el libro pero prácticamente esa ley le permite a los extranjeros comprar hasta un 30% de tierra dependiendo de la provincia de esas provincias cosa que en rigor de verdad debería haber tenido mucha más importancia en relación con prácticas de ordenamiento territorial como debe ser y con proyecciones en el mediano y largo plazo para un país que era una situación meramente coyuntural que beneficiaba a los amigos de los políticos de turno. Entonces creo que ahí hay una cuestión como para que se debería revisar y profundizar empezando por Argentina pero siguiendo por prácticamente todos los países de América Latina. Algunos comentarios que tienen que ver con los recursos naturales y los sistemas alimentarios un poquitito ustedes lo tienen en el material que les entregamos también es decir destacando un poco la importancia de los recursos y la tierra y el suelo qué diferencia la tierra cuando usa la palabra tierra y uso la palabra suelo y esto lo hice también para el panel de recursos porque en medio como que se confundía land y soil y se utilizaba de la misma manera en realidad para usar tierra de lo que estamos hablando es de la superficie es decir para poder ordenar el territorio y lo que hay arriba cuando hablamos de soil hablamos de calidad hablamos de los nutrientes que tiene esa tierra que no es lo mismo y a veces cuando hablamos de eso estamos hablando justamente de suelos de altísima calidad que no es lo mismo que un suelo berreta o con un suelo digamos de baja calidad no es lo mismo un suelo categoría 7 la crema de la crema perdón categoría 1 la crema de la crema de los suelos que un suelo categoría 7 que prácticamente piedra sobre la piedra prácticamente no puedo hacer nada salvo intentar hacer suelo sobre el suelo de categoría 1 evidentemente podemos hacer prácticamente todas las actividades agropecuarias que uno considera y por supuesto una agricultura inclusive hasta de la más intensa porque no hay con que darle esos suelos eso es lo que pasa en la Pampa eso es lo que pasa en la región pampeana son suelos molizoles de altísima calidad de altísima calidad son la crema de la crema de lo mejor de lo mejor que hay y prácticamente no hay con que darle entonces le meten y le meten y le extraen y le extraen y el suelo sigue dando el tema es el límite yo no quiero poner acá una digamos una una fecha límite porque en el lugar de verdad no lo tenemos documentado pero si contrastado con algunos colegas inclusive de algunas instituciones técnicas en las cuales estamos hablando de pocas décadas pocas décadas son pocas décadas de estabilidad de ese tipo de suelos en particular es decir y cuando se carga digamos con esta agricultura industrial tan fuerte bueno el costo ambiental se hace importante se hace digamos relevante y ahí tengamos en cuenta también no solamente el suelo y el suelo con su vinculación con el agua con la vinculación con los recursos genéticos con la biodiversidad en términos de biodiversidad funcional y biodiversidad de paisaje también la importancia que tienen otras cosas que a veces no consideramos por ejemplo el papel de los minerales en términos digamos de su aporte para todo lo que se está viendo en la cadena esto es un poco un análisis que hizo el panel de recursos para ver la importancia que tenían los recursos en el sistema alimentario a nivel mundial y bueno y se destacaban estas estas cuestiones ¿no? y de acá sale un poco ¿no? esto de estar mirando el sistema agrícola como tal y cómo se define este sistema agrícola un sistema agrícola se puede definir como un establecimiento ¿sí? con un área terrestre en la cual se producen diferentes cultivos ganados y estos pueden ser manejados por familia o por empresa y un poco yo esta imagen que puse vinculada con la definición del sistema agrícola es porque esto que ustedes están viendo ahí responde al sistema agrícola la cosa es así es decir responder responde al sistema agrícola y puede ser manejado por una familia o por una empresa ahora calcule solamente el precio de una combinada de una de las cortitrillas como se les decía antes en el campo de las cosechadoras que ustedes están viendo ahí y cómo ese modelo de alguna manera está como un poquito alejado de la normalidad de lo que nosotros pretendemos como agricultura cuando hablamos de agricultura de base familiar quizá un poco empezando a respetar los entornos y sus integraciones acá un poco podemos ver otro tipo de imágenes vinculado también con otros sistemas agrícolas que en general si nosotros tenemos que ver y decir bueno cuál es la clasificación que estamos teniendo que es importante para estos sistemas agrícolas de lo que nosotros estamos hablando básicamente es que los podemos catalogar en tres categorías los que responden al pastore los que responden a los sistemas mixtos y los que responden a los sistemas de cultivos o sistemas agrícolas los que básicamente responden a sistemas que se relacionan con el pastoreo es decir son sistemas que responden a una vinculación con el aprovechamiento de pastizales naturales si uno lo lo considera de esa manera o pasturas si uno lo prepara la diferencia entre pastizal y pastura es que el pastizal es natural la pastura está sembrada entendamos por ejemplo una pastura que es una combinación de las más convencionales entre leguminosas y gramíneas para alimentar estos bichos que están ahí es decir estos bichos que están ahí que pueden ser vacas que pueden ser ovejas que pueden ser cabras dependiendo digamos el agroecosistema en el que estamos pero estamos hablando de pastoreo si esta es una primera clasificación grande también cuando uno tiene definida un poco estas cosas en lo macro se ve esto se ven digamos en términos de ciento de hectáreas mil hectáreas millón de hectáreas va un poco por ahí ¿qué es el sistema mixto? los sistemas mixtos son la combinación ¿sí? entre pasturas que es lo que ustedes están viendo ahí y cultivos y estos sistemas mixtos ¿sí? se dan en términos lo que se entiende como rotaciones agrícolas ganaderas entonces ¿qué sucede? yo tengo ese modelo ganadero en este momento tengo una pastura y eso se nota claramente que es una pastura con animales que están engordando que se están alimentando son animales en realidad no son animales chicos son animales que ya están para engorde en el marco de esa pastura esa pastura la tengo una determinada cantidad pónganle cuatro, cinco, seis años esa pastura se va manejando el animal sigue engordando se sigue sacando animal del sistema mientras tanto el animal bostea 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 en distintos lados es decir bostea de forma diversificada esa bosta si en realidad el animal no ha sido tratado digamos con una carga importante de productos farmacéuticos termina digamos reciclando en el sistema termina mejorando la pastura termina mejorando la caída del suelo y termina seguramente o muy posiblemente aumentando la materia orgánica y la producción de nutrientes que hay en el suelo y después de eso viene la agricultura y uno ahí produce una cosa que se llama roturación o un proceso que se llama roturación da vuelta digamos esa pastura y le incorpora una actividad que se relaciona básicamente con la agricultura que es la siembra de un cultivo que seguramente va a ser un cultivo anual o un cultivo semestral o cada 6-7 meses y ese cultivo va a estar ahí 4 años y después vendría de vuelta el sistema de rotación hacia la ganadería entonces esta rotación estos sistemas mixtos de agrícolos ganaderos se dan en muchísimas partes del mundo a nivel extensivo también ocupando millones miles de millones de hectáreas en el planeta y de alguna manera a lo largo del tiempo han permitido una cierta estabilidad del sistema la historia de la región pampeana hasta la llegada de la siembra directa fue la historia de los sistemas de rotación agrícola de ganaderos fíjense ustedes que la historia del padre de la si se quiere de la agricultura conservacionista argentina el ingeniero Molina escribió un libro un capítulo de un libro que lo va a decir todo argentina se escribe con A de alfalfa y por qué decía esto claramente Molina porque en realidad la rotación hacia alfalfa que justamente una pastura fue la que permitió el mejoramiento de los campos digamos de los pastizales naturales que había en la región pampeana y ese paso de lo que antes había que se conocía como paja brava es decir pajonales muy altos digamos de gramíneas muy muy altas que no eran palatables para el ganado que el ganado no consumía porque tenían digamos otro tipo de componentes y nutrientes inclusive afectaban digamos la dentadura de los animales para comer y todo refinándolo hacia alfalfa y ese proceso de rotación agrícola ganadera hizo crecer mucho a la ganadería argentina y un poco es lo que dio lugar a esa fuerte transformación que bueno después identificó al país como un país de producción ganadera hasta la llegada a la cienvedera en la cual ya un poco el animal se saca del sistema y los tipos cambian ese sistema hacia un sistema prácticamente de agricultura continua pasamos de sistemas mixtos agricultura continua sacando al animal del sistema lo que nosotros continuamente cuando estamos haciendo agricultura que es lo que estamos extrayendo estamos sacando continuamente sacando ese es el motivo por el cual continuamente también se recomienda y se sugiere utilizar de manera casi permanente el hecho de estar fertilizando con fertilizantes sintéticos un poco estas rotaciones yo usé un poco esto para explicar el tema de las rotaciones también para la gente digamos de este curso económico lo que a ustedes que no estuvieran tan relacionados con el tema rural es entender un poco es decir las rotaciones a veces van solamente con un cultivo que prácticamente puede ser el mismo pues un poco se dice soja 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 no hay ningún animal ahí después soja maíz o maíz soja o lo que fuera o maíz trigo soja una rotación un poco mejor porque hay una relación ahí que también se le da bastante énfasis entre la relación digamos carbono nitrógeno y después eventualmente puede venir como dice ahí una pastura y esa pastura va a apuntar básicamente a la a la rotación hacia la ganadería si estaríamos hablando del sistema mixto cuando estamos hablando de de la siembra permanente o de la si se quiere de la agriculturización que estamos teniendo hoy que podemos hablar del sistema de cultivo es decir cultivo tras cultivo sacar los animales de vuelta vuelvo vuelvo a insistir en eso ustedes un poco ya no ya no tienen digamos una una pastura siempre tienen cultivos de extracción ahora ahora y aprovechándose un poco de las técnicas que se hablan desde la agroecología que hablamos bastante de de cultivos de cobertura los que promueven la siembra directa le cambiaron el nombre no pero es exactamente la misma lógica que se tenía en los planteos agroecológicos los promotores de la siembra directa hablan de cultivo de servicio y en definitiva el cultivo de servicio es un cultivo justamente que lo que pretende traer de vuelta es el aporte de materia orgánica que es lo que el sistema va perdiendo lo quieren reconocer o no están copiando este este modelo que yo te estoy comentando es decir eliminar los animales del sistema no todos no todos tienen la suerte de poder tener tantos animales o una carga animal digamos importante sobre estos suelos de altísima calidad pero bueno supongamos estos suelos son digamos hay en América Latina un porcentaje pesado importante quizá no es lo máximo que hay pero hay y estos suelos esta agricultura que dicen que se puede hacer de manera continua la pueden hacer porque después le tienen que empezar a meter fertilizantes de afuera o empezar a usar los cultivos de cobertura justamente para mejorar las condiciones de la estructura del suelo entonces bueno un poco teníamos básicamente esto pastura mixtos y los cultivos digamos los sistemas de cultivos permanentes dentro de lo que son los sistemas de producción de ganado los que apuntan hacia la pastura tenemos digamos de vuelta distintas escalas yo un poquito los voy a mencionar nada más pero tenemos los sistemas mixtos de explotación agrícola en pequeña escala los que son los sistemas pastoriles los del pastoreo comercial y los de la cría intensiva los de pequeña escala son digamos los animales que uno puede tener inclusive en pequeños planteos o planteos intermedios de producción agroecológica en la cual necesito al animal para el bosteo pero generalmente con una carga animal pequeña o donde el animal no es digamos un foco exclusivamente de interés comercial sino como un aportante digamos al funcionamiento de la finca en general los sistemas pastoriles que son sistemas digamos como los que yo mencionaba pastoreo digamos en los cuales están produciendo carne para la salida de la producción sistemas que se vinculan con el pastoreo comercial esos sistemas pueden ir también a prácticas de manejo en particular como el pastoreo boicén y ese tipo de sistemas que permiten un aprovechamiento más secuencial temporal digamos de la producción de biomasa de verde y el acercamiento de animales y los animales van a pastorear en ese sistema se los saca de esa parcela y se los lleva a otra y así se los va rotando de una parcela a la otra la parcela se recupera recarga vuelve a reconvertirse en biomasa y de vuelta se vuelve a poner la carga de animal la parcela también digamos recibe un bosteo importante de los animales y eso lo mantiene y el cuarto sistema que es el más complicadito que hay en términos de impacto que tiene que ver con lo que se conoce como la cría intensiva de ganado que es especialmente la cría en lo que se hoy recibe el nombre de feed es decir ganado estabulado ganado confinado en pequeñas superficies y vacas que digamos animales que continuamente se los está alimentando encerrados en un lugar alimentando y digamos dándole agua para aumentar la cantidad de carne a una velocidad un poco más elevada pero bueno donde el bienestar animal no está tan considerado y ahí hay una cuestión ahí un poco tenemos esas las definiciones básicas de los sistemas alimentarios que estamos teniendo y una componente de esto que me gustaría destacarle a ustedes o dejarle a ustedes porque me parece que esto se vincula muy fuertemente con nuestros temas de economía y la ecología política este tema de los regímenes alimentarios porque hay que destacar que los regímenes alimentarios un poco como ahí digo responden a un marco histórico y comparativo en distintas circunstancias y para considerar esas distintas circunstancias hay que ver en qué momento se da y ahí hay algunas características específicas es decir cuál es el sistema estatal internacional es decir cómo están produciéndose las relaciones a nivel de los estados las diversiones internacionales que del trabajo y los patrones o las pautas de consumo que hay en ese mercado internacional si hay reglas y hay legitimaciones discursivas que en definitiva terminan siendo siempre ideológicas de los diferentes regímenes alimentarios y producimos por esto y para esto y bajo esta circunstancia las relaciones entre la agricultura y la industria incluyen cambios tecnológicos y ambientales dentro de ese modelo agrícola las formas dominantes del capital y digamos y sus pautas de acumulación en ese capital dan pie para una cosa o para la otra fíjense cómo a veces los países dominaban un estilo de producción de alimentos y promovían cierta relación digamos no solamente el campo sino con la industria las fuerzas sociales es decir que van más allá digamos el peso específico que puede tener digamos las fuerzas sociales para orientar un sistema o ayudar o promover un sistema sobre otro esto es importante tenerlo en cuenta para las discusiones actuales también que se están teniendo sobre las formas en que el mundo se alimenta las tensiones y las contracciones que hay en el propio régimen alimentario específico en el que uno pueda considerar que está inmerso las transiciones que eventualmente puede haber de uno hacia otro en ese marco y en esa perspectiva y ahí un poco podemos tener identificar de vuelta como tres grandes momentos de los regímenes alimentares lo que se entendió como el periodo colonial de alguna manera especialmente apuntando a entre los años 1870 y 1914 es decir que respondía a la expansión imperial de Inglaterra y de otros digamos de otros países pero esa expansión respondía a una expansión también territorial por un lado de comercialización por el otro de transformación de bienes en bruto a bienes elaborados y de vuelta de esos bienes elaborados a los países de origen de donde viene digamos el producto y así el azúcar se sacaba sin elaborar de la India occidental se mandaba a Inglaterra se procesaba y se volvía a trabajar eso es muy interesante como lo trabaja Raj Patel en el libro Obesos y Famélicos que de alguna manera Patel hace una disquisición entre los distintos regímenes alimentarios pero esto dio pie básicamente al digamos al imperialismo o el colonialismo británico en distintas partes del mundo y a esa revolución industrial inicial que se nutrió con la fuerza de los productos de la tierra y de la gente que trabajaba en ella en distintas partes del mundo después tenemos lo que podríamos entender como el periodo de desarrollo del régimen alimentario intensivo ya basado en la fuerza de los Estados Unidos particularmente luego de la segunda guerra mundial y desde ahí de esa segunda guerra mundial prácticamente la colocación permanente de productos excedentarios en el agro norteamericano para exportar a distintas partes del mundo y de ahí el nacimiento vínculenlo también y analicen un poco más también del programa mundial de alimento que fue la promoción que hizo después de la Nación Unida la Liga de la Nación y luego las Naciones Unidas para colocar esos productos sedentarios en la parte del mundo donde supuestamente esto era más necesario vinculemos esto también acá aparece un poco la historia del nacimiento de la revolución verde con toda la política de burla que los genes enanos la producción de trigo enano de arroz enano y todo ese proceso de expansión que dio pie a toda esta mirada de la revolución verde y después tenemos el tercer y esto se corta en el año 73 aproximadamente porque ahí empieza la crisis del petróleo energía y de los granos alimento es decir sostenido un poco por la crisis rusa hay un muy buen libro también que trata sobre esto que se llama los traficantes de granos de Dan Morgan y ahí un poco se cuenta como este papel casi de vuelta neoimperial no de países sino de grupos corporativos empiezan a crecer y empiezan a tomar fuerza y aparece un buen historial de Cargill y como de la nada prácticamente se erige en uno de los emporios de granos más importantes del mundo tengámoslo en cuenta y luego del año 1973 aparece como un proceso de apertura obligada y globalización y que algunos entienden como el periodo corporativo es decir ya pesan pesan los países pero acá los que pesan más son las corporaciones son los grupos corporativos si ustedes miran el Atlas del Agronegocio que se publicó en el 2018 ahí un poco van a ver y ese mapa continuamente se está moviendo entre quienes son los principales traders cerealeros en el mundo quienes manejan la producción de las semillas quienes comercializan todo esto y la incidencia que estos tienen en el sistema mundial entonces estos regímenes alimentarios no tienen nada que ver con un régimen o con una dieta un poco tienen estos tres periodos el periodo colonial los regímenes alimentarios que podíamos entender como imperial colonial británico el periodo del desarrollo de los Estados Unidos y toda la lógica digamos que viene de los Estados Unidos acá tengamos en cuenta también que prácticamente un poquito antes también ahí aparecen todas las guineas todos los institutos nacionales de investigación agropecuaria que bueno empiezan a copiar esta lógica de la productividad y el tercer periodo que es el de la globalización el periodo corporativo que llega hasta nuestros días hoy ya hay como un juego una incidencia entre las corporaciones y los países por ejemplo veamos las corporaciones de algunas empresas norteamericanas y su país Estados Unidos Rusia y sus corporaciones China y sus corporaciones COFCO por ejemplo así que son una especie de consorcios entre privado y público pero que en definitiva terminan teniendo un poder neoimperial podríamos llamar de vuelta mucho de esto un poco ahí abajo tienen también la bibliografía que sostiene esto que es interesante verlo y la pregunta del millón ¿hacia dónde estamos yendo? ¿qué es lo que está pasando? ¿cómo se pasa de un lado al otro? ¿cómo esta esta cuestión que algunos digamos están pensando impulsando soñando de modelos que vayan hacia la agroecología cómo se pueden desprender o depender de esto cuando uno ve esta foto ya la escala cambia y bueno nosotros estamos metidos ahí adentro de ese desbajuste más de 8 mil millones de seres humanos hoy en día que quieren comer tres veces por día encima como mínimo entonces tener en cuenta esto dentro de las lógicas de discusión de cómo el alimento se relaciona y este tipo de cuestiones no son temas menores son temas realmente fuertes un poco toda esta idea también Erich Holgiménez un querido colega de de la SOCLA de la Sociedad Científica Latinoamericana lo viene desarrollando muy bien Erich trabaja muy bien excelente yo recomiendo que ustedes busquen los materiales de de Holgiménez como para para revisar varios de de sus trabajos en esta lógica trabajó mucho fue director de Food First una ONG americana norteamericana que hace unos estudios muy muy interesantes sobre sobre estas cuestiones y un poco el análisis discursivo es decir esto es justamente esta esta mirada que yo ya estuve comentando lo voy a repetir ustedes después lo pueden leer con más tranquilidad entre el balance de lo que es el régimen en el actual corporativo versus la mirada que algunos tenemos sobre bueno si se puede ir hacia la agroecología o no y por qué vía lo que más se opone a este régimen que podríamos entender como como neocolonial es la vía campesina a nivel internacional es decir son los grupos de choque o de fuerza que le están como poniendo esta esta mirada distinta a los grupos empresariales o corporativos más poderosos mientras uno habla de seguridad alimentaria de la reforma esa de la de la fauda hace una década otros hablan de seguridad alimentaria que es un poco lo que por lo que lucha la 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 vida campesina mientras unos plantean un modelo de de producción o de una lógica que va desde lo convencional o neoliberal otros pretenden una transformación no solo de la agricultura evidentemente es decir la transformación debe ser con un cambio o un viraje paradigmático civilizatorio acabamos de tener la encierra de la COP 27 sobre cambio climático y da un poco de vergüenza la lucha o de vuelta la la demanda simple o simplista de los de los políticos especialmente los países en vida de desarrollo reclamando solamente plata es como que que no se entendiera la la seriedad de todo lo que se está enfrentando y la agricultura tiene mucho que ver con con los escenarios de cambio climático por su capacidad de transformación del territorio por las emisiones generadas es decir hasta por la posibilidad por el otro lado de enfriar el planeta si se pudieran utilizar otro tipo de prácticas no relacionadas con la de la agricultura industrial entonces creo que ahí hay como para para reflexionar bastante no ha sido un fracaso desde mi punto de vista la la cumbre esta viene de alguna forma muy para atrás y esta discusión de de 1.5 grados no es una discusión menor no vamos a llegar algunos lo vamos a ver más de viejitos otros lo van a ver ya de jóvenes o de maduros pero lo vamos a sufrir todos y ese sufrimiento si se pasa de 1.5 a 2.8 grados como algunas ya proyecciones están anunciando si seguimos en este estilo de de pautas de producción y consumo con este afán corporativo de de comer energía no renovable y solamente mirar el dinero y otros pensar que con el dinero van a resarcir los daños van a retribuir digamos este algunos impactos y con eso vamos a hacer todos felices nos vamos al cuaderno nos vamos al cuaderno y parece que no se está entendiendo es decir algunos países tristemente de los de velo pincante los países de desarrollo estaban muy contentos por lo que habían logrado lo que lograron un poco de plata es decir yo creo que también que el tema financiero es importante para ayudar a resolver la coyuntura pero nunca digamos en el medio o en el largo plazo si las cosas no cambian esto no se resuelve esto empeora día tras día y año tras año lo que significa es al cuete seguir haciendo es gastar un montón de plata encima eligiendo lugares ridículos para hacerlo están hablando de cambio climático problemas de la sequía están haciendo una cumbre en un lugar donde se llega en avión se gasta una cantidad de energía brutal están en el medio del desierto no tienen contacto con ningún ser humano que esté sufriendo digamos los impactos del cambio climático en África y después salen con resoluciones de tipo es muy 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 loca la cuestión relacionada y particularmente ese anclaje no es casi con anteojera burro que tienen algunos científicos del IPCC mirando simplemente o contabilizando digamos una cosa contra la otra y otros sí ya han logrado digamos abrir ese espacio por suerte como para mirar la cosa mucho más en su complejidad y creo que los científicos no fueron escuchados igualmente en la COP porque los documentos los tres documentos mundiales que se terminaron de escribir entre 2021 y 2022 ahora mismo y se presentaron ahí advertían claramente que había que generar un cambio y una transformación importante atacando también los afolves todo lo que tiene que ver con el tema de producción agrícola forestal y las pautas de consumo hubo un capítulo especialmente para revisar las pautas de consumo nadie había pelota es decir para qué llaman a investigadores de una buena parte del mundo para qué encima gastan plata y le hacen gastar tiempo a toda esta gente que está trabajando de forma gratuita tres, cuatro años produciendo información para que se junten un montón de políticos y lo único que hagan digamos es una tranza meramente crematística creo que ahí hay un problema importante quizá los científicos deberían revelar o deberíamos revelarnos es decir o no participar más por lo menos de las cosas que son tan convencionales como las discusiones de cambio climático quizá habrá que hacer otras reuniones que promuevan los estudios más integrales sobre el cambio ambiental global y ojalá en algún momento se proponga la discusión del cambio civilizatorio y ahí es creo que donde tendríamos que estar absolutamente todos pensando en esa no transición insisto no es una transición es una transformación radical de la humanidad para poder salvarse para poder salvarse y salvar digamos a las otras especies también pero bueno eso me salió un poco fuera de lo que teníamos pautado porque porque tiene mucho que ver también con el sistema alimentario y con lo que estamos haciendo es decir si este sistema alimentario está tan apropiado tan manejado se complejiza la situación entonces un poco hasta acá viendo un poco la cuestión macro de cómo definimos estos sistemas y cómo se relacionan y algunos comentarios que quería hacerles adicionales sobre algunos instrumentos para medir a otra escala en la otra charla tuvimos la charlita sobre el mesmis les pusimos información sobre sobre el tema del mesmis como para poder entender y cómo digamos operan estos indicadores y especialmente también cómo salirnos de una mirada de monos criterios es decir tener un único criterio tener un criterio que yo yo me quedo con el criterio ecológico está todo bien pero hay un montón de otras variables que no se considera o con el social está todo bien pero hay otras variables que tampoco se tienen en cuenta es decir con el cultural o con el económico el problema que venimos enfrentando y que es muy criticado por la economía ecológica es siempre el abordaje en el cual uno se para que es el abordaje de monocriterio y esto es un problema es un problema importante porque no resuelve los temas sino que los aborda parcialmente para esto aparece en el marco de la discusión es un poco lo que estamos analizando esta confrontación entre la perspectiva monocriterial y la perspectiva multicriterial y ahí hay algunas cuestiones es decir ¿qué es un monocriterio? ¿por qué se aborda? bueno por intereses particulares por una mirada simplemente coyuntural de alguna situación especial de alguna disciplina pero que no aborda lo importante que es la complejidad que no tiene en cuenta lo que también entendemos como lo inconmensurable es decir lo que muchas veces no se puede medir la diferencia que hay entre los distintos diálogos para ese abordaje que la perspectiva monocriterial pretende digamos ayudarnos a la perspectiva multicriterial pretende ayudarnos a a revisar a comprender y sacarnos de la mirada de una economía mono que podríamos entender como marrón o contaminante a una economía que pueda tener un proceso transicional que podría ser esta que hablamos hace un tiempo sobre la economía verde y su perspectiva monocriterial la cual están analizando cómo crecer y los impactos y lo más integral es decir la perspectiva de la economía ecológica que trata de capturar un montón de criterios a la par utilizando algunas metodologías como los sistemas de multicriterio social que así se llaman y hasta quizá la crítica de esta que algunos hacemos ya de bueno por qué cuerno esto se llama economía ecológica no se llama ecología productiva o neguentrópica es decir de alguna manera empezar a entender que esto está mucho más relacionado con la estabilidad completa del sistema que con la estabilidad digamos solo parcial de la cuestión o del sistema social en ese sentido entonces creo que una de las cosas importantes que empiezan a relacionar y que los sistemas de multicriterio lo empiezan a tener en cuenta es bueno cómo hacemos para empezar a revisar esto y recordarán ustedes la primera charla es decir cómo nos enfrentamos el escenario de incertidumbre bueno con más participación social nunca con menos con una perspectiva quizá más lógica nos permite a nosotros entender un montón de cuestiones que nos lleven a cuando más complejas son las decisiones bueno a una participación social importante en los términos en que Silvio Fontón y Jeremy Ravitz lo comentaban y hay algunos trabajos es decir que el trabajo que nosotros le hemos puesto también en los materiales instrumentos económicos justamente para poder entender estas relaciones entre lo que es lo monocriterial y lo multicriterial una de las personas que más ha trabajado y que tiene muy buenos ejemplos en la bibliografía para comprender esto de los sistemas de multicriterio sociales y Giuseppe Munda Giuseppe Munda trabajó mucho con Jean-Martín Aliera en el ICTA de la Universidad de Barcelona y produjo una muy buena interesante información justamente para entender qué es lo que termina sucediendo comparando varios criterios a la vez y no uno solo y no algunos porque lo que trata de capturar también el sistema de multicriterio es justamente lo que algunos han dado en llamar particularmente Martín Alier y Munda como la pluralidad de valores es decir un proceso de comparabilidad fuerte versus una comparabilidad débil y un poco con qué nos quedamos en una opción o frente a una opción y frente a otra en definitiva una de las cosas que termina promoviendo o pretendiendo llevar los sistemas de multicriterio sociales quizá no una única respuesta quizá un par de respuestas para la gestión de política pública o de política ambiental o de política socioambiental entonces ahí lo interesante de ver es que supongan que tienen un problema y ese problema se puede mirar con distintas digamos prismas o distintas perspectivas que son los distintos criterios que uno tiene G1 G2 G6 G20 G50 G200 y distintas alternativas para enfrentar eso y para poder ordenarlo de una manera más racional es decir una alternativa 1 que puede ser bueno voy a tener más vinculación con el criterio 1 una alternativa 2 en la cual el criterio 1 pesa el criterio 5 tiene su peso también una alternativa 4 en la cual pesa el 1 el 2 y el 7 y así sucesivamente y uno va haciendo digamos una matriz de análisis para resolver o para intentar enfrentar esta situación por ejemplo ahí tienen cómo se puede armar una matriz multiliterial en la cual se tienen en cuenta los temas económicos ahí se ve claramente se tienen en cuenta digamos los temas laborales que también uno puede llegar a ver ahí la participación local se tienen en cuenta otras consideraciones también qué es lo que termina pasando con las otras especies con la biodiversidad o lo que fuera y los distintos digamos caminos de propuestas que pueden venir desde una vía o desde la otra para llevar adelante un criterio u otro en la conformación de esta primera matriz de discusión una materia de discusión en la cual se combinan y digamos se carga digamos toda esta información que incluso se puede ponderar dentro del proceso de selección a priori con todos los actores que están trabajando en la resolución del problema en cuestión y esos actores pueden ponderar o no más o menos los temas ecológicos o los temas culturales o el valor que tienen digamos a cuestiones culturales por encima de todas las demás y de esa manera digamos darle más preeminencia o menos a una determinada acción por ejemplo castigar las discusiones económicas ¿por qué? porque lo económico muchas veces tiene preeminencia por encima de lo demás y es capaz de poner digamos en un pie de igualdad a todos los criterios que no se tengan digamos por encima de uno entonces incluso se puede poner una ponderación que ya no sea numérica sino que sea cualitativa excelente muy bueno bueno regular malo malísimo ¿sí? es decir como formas de caracterización de una determinada relación con una perspectiva criterio y alternativa para poder conformar parte de esta discusión que forma parte de este sistema lo que ustedes están viendo son las plantillas de un modelo para ayudarnos a trabajar cuando hay muchos los datos que hay que estar cargando en función de los criterios y cómo mensurar esos criterios y en qué unidades que se llaman IADE y es un digamos una metodología relativamente sencilla disponible en internet también algunas hoy día quizá un poquito menos utilizada porque no es que aparecen otras metodologías sino que de alguna manera quizás está utilizando otras otras discusiones pero en definitiva el IADE y los sistemas de multiquiterio tienen peso para resolver problemas importantes y además otra cuestión es decir los actores como los distintos actores trabajan algunos inicialmente que parecen opuestos en sus posiciones y acá también parte de los criterios lo que hacen es buscar uniones entre distintas miradas y distintos actores en función de sus criterios de interés y a través de eso se puede hacer lo que se conoce como un dendrograma es decir que lo que hace es unir digamos grupos que previamente no estaban unidos que se llaman grupos indígenas con empresarios uno pensaría que estarían digamos opuestos de entrada y bueno capaz que se logra con toda la información adecuada dada a estos grupos transformar digamos la perspectiva de uno u otro y consolidar una posición única y así sucesivamente para resolver quizá de mucha alternativa posible dos ideas de alternativa luego decidirlo desde el punto de vista de la participación social y los que terminan también decidiendo desde lo público entonces eso hace a un trabajo que empuja hacia lo racional en el análisis trata de quitar digamos los sesgos y el peso que puede tener digamos los criterios específicos de quienes están si los investigadores están más orientados a la agroecología van a llevar digamos las cosas hacia la agroecología es decir tendencialmente van a tener eso y no necesariamente la sociedad tiene que poner y para eso si no quieren y si los investigadores van a hacer una fuerte innovación tecnológica van a ir para ese lado y van a desplazar al otro y acá lo que se trata de buscar es un proceso de racionalidad de conocimiento pleno de ética digamos que esto sea consistente digamos con todo lo que se está diciendo y haciendo y con una fuertísima búsqueda de calidad social como lo llama Munda en el proceso es decir una fuerte participación transparencia en la toma de decisiones digamos sin evitar evitando sesgos a priori todos nosotros todos tenemos un sesgo todos tenemos una una perspectiva todos tenemos una quizá una mirada a priori bueno ese sesgo afuera porque si no las cosas no se resuelven bien es decir siempre estamos con la misma es decir estamos con nuestro criterio y esto es multicriterio multicriterio entonces de alguna manera el proceso de evaluación pasa un poco por ahí esto es un poco por donde van los tiros en la en la discusión de los de los sistemas de multicriterio que están digamos proponiendo distintas alternativas de distintas lógicas con muy buenos trabajos dando vueltas por ahí como para poder ayudar a resolver muchas de estas cuestiones un poco con lo que yo les mencionaba el de endograma poner a los actores que a veces son disímiles o distintos digamos con una distinta con una similar percepción y algunos trabajos digamos de alguna manera que que están este también disponibles de Munda y de muchos de Munda Urbano Gamboa es decir un poco los autores que que andan dando vueltas y trabajando fuertemente con esto Martín Alier y y en esta lógica que ustedes dispongan y sepan que la economía ecológica inclusive para trabajar en temas relacionados con los sistemas alimentarios y particularmente con los sistemas alimentarios y su diversidad el aporte de la discusión y la presentación del análisis por la vía de los sistemas de multicriterio social puede ser un camino alternativo puede ser un instrumento muy útil para ayudar a resolver lo que llamamos también conflictos ecológicos distributivos entonces creo que ahí hay una muy buena estrategia algo muy vinculado a los sistemas de multicriterio social utilizó por ejemplo Carlos Barrera que fue representante de la Unión Europea en Argentina un economista ecológico de Fuste para ayudar a resolver los problemas de por ejemplo la reserva también y la instalación de barrios cerrados cuando se utilizó y se utilizó el método de barrera que trajo sobre el sistema de multicriterio bueno eso por supuesto que la sociedad terminó diciendo que ahí debería haber una reserva o que luego como se constituyó por suerte creo que en 2015 por ahí en un parque nacional que es el parque nacional Cierro de los Pantanos sin ninguna posibilidad de instalación de barrios cerrados en ese lugar o de actividades agropecuarias digamos en áreas cercanas entonces creo que ahí el multicriterio ayuda y ayuda mucho como para pasarse no ya en análisis de un indicador no la huella ecológica no la mochila ecológica solita si ustedes pueden hacerlo es decir uno puede hacerlo directamente puede tomar la huella ecológica puede tomar la mochila puede tomar hacer cálculos sobre los distintos indicadores biofísicos y meterlo en el multicriterio y a partir de ahí también hacer las consideraciones sobre el recurso específico para poder entender más de los procesos de los que estamos hablando entonces un instrumento digamos que anda dando vuelta que está disponible es gratuito es el NAYADA y es un instrumental que puede hacerse útil para todos ustedes entonces un poquito para cerrar un poco la charlita del día de hoy lo que estamos viendo discutiendo lo que hemos discutido es un poco discriminar digamos los sistemas agrícolas como tal su vinculación con los sistemas alimentarios entender este tema del pastoreo de los sistemas mixtos de los sistemas de agricultura continua digamos y el peso que tiene cada uno de estos comprender la fuerte impronta que tiene la mirada de los regímenes alimentarios desde la perspectiva de la ecología política y la economía ecológica y lo que está sucediendo hoy en día digamos el papel corporativo que se está teniendo hoy y la fuerte impronta de estas empresas sobre todo el sistema alimentario como tal instrumentos también para poder analizar de estas perspectivas de la finca quizás hasta un análisis regional como los sistemas alimentarios están funcionando y como por ejemplo para resolver desde una perspectiva que ya no es de un criterio único sino de distintas miradas y criterios por ejemplo utilizando los sistemas de multiquiterio social son un instrumento son una herramienta más debe la sociedad saber que esto está disponible que esto es relativamente posible no sé si tan sencillo pero sí posible de llevar adelante con personas digamos que estén involucradas y justamente para mejorar ¿qué cosa? la calidad del análisis la transparencia del análisis la homogeneidad la participación social y en definitiva la consistencia y la aprobación de algo que evidentemente impacta sobre el entorno y que necesita lo que inclusive hoy en día se está llamando una licencia social para poder llevarse adelante porque si no va a tener si hoy es aprobado bajo presión mañana digamos será descartado también bajo presión de otros y lo que hay que lograr es justamente una fuerte participación de todos para que estas cosas permanezcan permanezcan en un continuo para mejorar la sociedad y el ambiente así que un poco ese es un poco el resultado de la charla del día del día de hoy luego tendremos la charla del día jueves también de forma de forma sincrónica para que todos un poco puedan relajar un poco y también tomar información y hacer pie en las lecturas que también les hemos instalado y nos estamos viendo el próximo lunes en forma sincrónica donde también los estamos invitando lo vuelvo a reiterar en un taller en el cual lo que queremos es escuchar sus experiencias para ello tendrán 10 minutos aproximadamente para hacer su presentación y luego entre todos poder hacer un análisis y quizás algún aporte que les pueda llegar a ser útil desde algunos de los instrumentos que podemos estar manejando nosotros desde la economía ecológica entonces un poco lo que lo que estaríamos viendo entonces sería jueves que viene charla asincrónica también el lunes nos estamos viendo primero tendremos la la charla de tipo sincrónica presencial y luego de eso un breve intervalo y la participación en el taller que cada uno de ustedes puede escribirnos directamente al correo electrónico algunos de ustedes compañeros ya nos nos han manifestado su su interés en participar en el taller y bueno y armamos el taller en conjunto junto con todos ustedes para poder discutir así que bueno nos estamos viendo saludos a todos saludos a todos cuídense mucho nos vemos y y y y y